La magia de la televisión nos hizo soñar y vivir grandes experiencias. Siendo niños, tuvimos la oportunidad de vivir en familia el recordado programa de concurso Animalandia, con el icónico presentador Pacheco, el gordo Bengumea y el payaso Bebé. En el siguiente video recordaremos este clásico y qué fue de la vida de sus protagonistas. Animalandia se emitió en Colombia en el año de 1967. El programa logró tener un enorme éxito en la televisión, donde cautivó a grandes y chicos. Por más de 17 años estuvo al aire y se emitía los domingos desde las horas de la mañana. El presentador era Fernando González Pacheco, el cual estaba acompañado por Carlos el gordo Bengumea, el payaso Bebé, Pernito y Tuerquita. Animalandia era transmitido en vivo, en el parqueadero del Instituto Nacional de Radio y Televisión Inravisión, el cual estaba ubicado en la ciudad de Bogotá, Colombia. En un principio Animalandia era un programa donde se mostraban perros de diferentes razas, pero más tarde se convirtió en un programa de concurso. Los payasos que acompañaron a Pacheco jugaron un papel fundamental, los cuales participaron animando a los concursantes a través de juegos y bromas. En cuanto al elenco de Animalandia, estuvo integrado por Fernando González Pacheco, quien nació en España un 13 de septiembre de 1932 y murió en Bogotá el 11 de febrero del año 2014. Carlos Bengumea, nacido en Bogotá el 27 de enero de 1941 y murió el 13 de mayo del año 2021. El payaso Bebé lo interpretó Miguel Alberto Noya, quien nació en Ipiales el 25 de noviembre de 1948 y murió en Bogotá el 14 de mayo del año 2009, hermano del también payaso Tuerquita. El recordado payaso Bebé sufría de diabetes desde muy pequeño. El payaso Pernito y Tuerquita lo interpretó Alberto Noya, quien nació en Santiago el 15 de agosto de 1953 y murió en Bogotá el 5 de junio del año 2019. Entre las secciones más recordadas de Animalandia estaba Si lo tiene, tráigalo, lo cual consistía en llevar algún animal, ya fuera doméstico o silvestre, al lugar donde se emitía el programa, donde cada televidente de esta manera podía interactuar de forma directa con los presentadores. Durante el año de 1970, Animalandia fue merecedor de varios reconocimientos, como el premio Ondra a Mejor Programa Infantil, al igual que su presentador Fernando González Pacheco, quien se convirtió en un gran personaje de la época. En el año de 1984, Animalandia cumplió 17 años de emisión, pero para esta fecha ya no contaba como presentador con Pacheco, sino con el presentador Álvaro Ruiz, quien era llamado El Hombre Feliz, nacido en Tunja, Boyacá, y murió a sus 69 años de edad. Otro recordado personaje de Animalandia era el payaso Tribilín, el cual lo interpretó Luis Silva, quien actualmente en el 2023 tiene 80 años, y aún recuerda grandes anécdotas del icónico programa. Tal vez todos se les viene a la mente una frase característica del payaso Tribilín, como ojo pelado. Animalandia fue uno de los concursos familiares que más tiempo duró al aire en la televisión colombiana, y este se convirtió en todo un fenómeno, que hizo reír y vibrar a todos. Animalandia lo recordamos con mucho cariño, y sin duda alguna estuvo entre esos programas difíciles de olvidar. Cuéntanos, ¿cuál otro programa te veías en tu niñez y te gustaría ver en nuestro próximo video? Gracias por estar aquí.